Has estado pensando Has estado cantando Sobre el álbum Has estado pensando Y leyendo Sobre el amor Y no sabes quién es No sabes quién es Sé que ya puedes Es sorbidarte Y empezar de grano Conmigo En el metro En un barranco En tu cama Con alguien a costar Has estado pensando Has estado llorando Has estado llorando Y no sabes quién es Y no sabes quién es No sabes quién es No sabes quién No sabes qué es, no sabes qué es, no sabes qué es Y no entiendes nada Sobre el amor Sobre el amor